y familia nosotros somos radio la tiraera y aquí estamos otro día más otra reacción más y hoy vamos a reaccionar a una reacción para una reacción estaría guapo algún día lo haremos vamos a reaccionar a una canción muy tocha muy importante todo el mundo está hablando de eso llevan tiempo esperando esto y si ya toca reaccionar a bts butter por fin salió la canción y aquí la tenéis después de prácticamente un día quizás 20 horas 22 horas no serán 24 exacta por por tema de x por ejemplo si tenemos problemas para subir el vídeo detecta algo podemos rectificar a esa hora estamos despiertos más tarde ya estaremos dormidos y si subimos demasiado tarde cuando nos despertemos pues no es lo mismo es estrategia gente piensen en nosotros también y nada vamos a darle a la canción y que en siete horas tienen 53 millones de views se van a romper el récord de dynamite que era 100 millones en un día esa es la meta de army y lo van a conseguir sin duda ahora menos de la mitad de un día ahora mismo han pasado siete horas desde que salió y lleva 54 millones ya puede ser que lo 15 15 16 horas yo creo que después de las 24 horas llegará a 155 millones esa es mi predicción o 130 si porque siendo 30 va a cenar obviamente no vieron un bueno por ejemplo lo de dice lo de dice subió en vez de bajar el ritmo vamos a reaccionar gente sí sí esto es una locura vamos a ver qué tal big hit music dímelo papito ya tú sabe subele es como una bruno marx me flipa tío no sé a vosotros no es una canción es un remake de una canción de queen de win sí y queen retuiteó bueno él no sabe por veros para cuando los confundimos sí 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 a ver a ver quién es dijo un cajillo captura captura dios es que son iguales cambiales el pelo a sube y hop y no te das cuenta que ahora porque dijo que está poniendo una cara medio rara pero madre mía haré me sé si son papi y jimmy jimmy es demasiado papi y jimmy jimmy es demasiado guapo y jimmy es el ubre de los vídeos que a ver todos son guapos sitios que me comparo con cualquiera de ellos y me aumentan unas ganas de llorar pero si hubiera gente es un jugador de la nba que es un papi y es un papi y pondré una foto a veces dudo de mi heterosexualidad por por su culpa las cosas no sólo es que brille como una superestrella es que es una superestrella es que es muy rápida es como dale papito dale es como para ir a una disco y bailar a tope pero como lo hacen para conservarse también y es que desde que vimos de los documentales que haces un huevo de años están igual piensa que ese muchos ya están llegando a los 30 años eso dinero dinero ayuda mucho para mantenerte bien para comer sano y el entrenamiento que tiene por ejemplo si nosotros estuviéramos jugando siete horas al día estaríamos mucho mejor ellos entrenan cinco o seis horas están bailando al final tiene el ritmo siempre están haciendo algo el ejercicio físico la buena alimentación el todo todo ayuda tratamientos de cuidan mucho la salud gente cuidan mucho yo cada día quiero las gracias a las fotos las fotos estas que salen en instagram verán en el ascensor este en el ascensor este de aquí que te hacemos mucha pausa también para que youtube no nos tumbe el vídeo por favor youtube comporta el cambio de set increíble me gusta mucho que una cosa que he visto que han cambiado desde los primeros vídeos que hemos visto es que todo el ambiente era como más negro más apagado es que también que era la época si es eso han evolucionado con los tiempos ya hay que hacerlo y ahora mira te es todo con mucho muy colorido y colorido y también también porque piensa esta canción es una sí también es una memoria a memoria no homenaje a queen y claro en los 80 todo era mucho color en mucho brillo y han metido esos elementos que muchas veces no se notan pero están allí por ejemplo veis los distintos colores que hay normalmente ahora muchas veces por ejemplo hace dos años estaba de muda vestirse todos del mismo color cuando era un grupo pero claro en los 80 iba cada uno con su rollo y lo plasman bien aquí me gusta mucho la camiseta de es que iba voy a decir suga pero a lo mejor es g-hop que pone pamangels es este de aquí si g-hop es el de amarillo vale no el que tienes pelo amarillo digo yo este sí sí este el de pelo amarillo el de pamangels me encanta la marca pamangels de mi favorita no os importa pero lo digo es el que no la que tenía el pierson aquí y no sé si lo tenía de antes o dejarnos en los comentarios que seguro que lo sabéis sí segurísimo y si nos confundimos algo en plan de persona lo estamos intentando de cómo se dice de persona de persona de ellos en plan a lo mejor llamo jimin a jimin harem pues perdonadme que no que no que harem le sabemos quién es y jimin entre dos o tres que me confundo es j-hop suga y v que aún no v un poco sí pero a v yo le dije jim y jungkok tampoco es el que se ve más joven v si bien sí 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 yo me coge salga con no puede ser más joven no es la mano sí sí creo que sí Lo siento por parar aquí Pero eso es una vuelta 2014 Una canción de Enrique Iglesias Todo suave, entra el rap de Pitbull Y se parece mucho a ese rollo Suga ha entrado como si Fuera Pitbull entrando en una canción De Enrique Iglesias, brutal Ha entrado muy bien Como ya ha movido el ratón y se ha visto en pantalla plena Ah, perdón Se ha tumbado Armino guarda la espalda cuando digamos Ellos dicen Armin Necesitamos a ir Aunque no lo digan Ya lo hacéis Pero imagínate que lo dijieran Yo creo que ese día Pedro Sánchez dice Toma Arem presidente Sí, Arem presidente de España Si BTS quiere Domina el mundo Lo hemos dicho 80 veces Sí, sí, sí Pero es así Es que es así Más que BTS Armin Me encanta la escena Esta parte también es muy Muy como de canción antigua Quizás el Get It Let It Go Ese que dicen No me gusta tanto Creo que podrían haberlo dicho con No sé Creo que no deberían decirlo tanto Ya está Pero el resto Todo fenomenal Y sobre todo Los outfits Y las escenas Que cambian La producción Está demasiado chévere Se la han currado Ejí Ejí Claro que sí Tremendo temazo Tremendo temazo Porque Es que está todo Muy bien hecho En el tema Todo está Perfecto La producción La base La vestimenta Cómo se incorporan A la canción Cada uno Está muy bien planeado Todo El marketing Ha sido fenomenal Han dado un hype De la hostia Soltaron el teaser Y no se esperaron mucho Soltaron el teaser ¿Qué hacen? Una semana con mucho Y soltaron el videoclip Eso es lo mejor Que puedes hacer ¿Una semana? Sí, más o menos así Creo que menos Menos Cuatro o cinco días De hecho Y está muy bien La canción Me gusta mucho Que subimos el video Reaccionando Hace tres días Sí, por ahí Más o menos Y fue el día anterior O sea Sí, seis, cuatro o cinco días Brutal todo Así que No sé si eres nuevo Y te ha gustado la reacción Por favor Suscríbete Para ver más reacciones Más vainas Hacemos de todo Síguenos en Instagram Síguenos en Twitch también Que allí hacemos directo Casi cada día En nuestro canal secundario también Sí, sigue nuestro canal secundario también Que ya dejaré el link aquí Me pondré después de este video A crearlo Porque no está creado Pero síguenos Por si nos tumban este Y tenemos algunos problemas En este canal Porque nunca se sabe Con el contenido Que nosotros hacemos Así que el apoyo Es muy importante Gracias a vosotros Que estamos aquí Es todo gracias a vosotros Tú, tú, tú Gracias a ti Tú que me estás viendo a los ojos Deja de mirarme Que me intimidas Pero muchas gracias Muchas gracias Y síguenos en nuestro canal secundario Que subiremos Que en Plays No sé Mucha tontería Que aquí no se pueden subir Porque ya hay un contenido Digamos Marcado aquí Así que lo subiremos Para allí Todo para allí Porque habrá Habrá bombardeo Allí O sea No os penséis Que un vídeo a la semana Bombardeo Es que generamos contenido Cada día Para este canal Prácticamente Nosotros somos Una bomba De contenido Sí Yo creo que Podríamos luchar Contra cualquier youtuber En contenido Porque tenemos un bombardeo Un arsenal guardado Y pam pam Cada día vamos soltando bombas Así que si te gustan nuestras bombas Y odia a Pakistán Suscríbete Es broma Era todo Family Friendly Hasta ahora Amor a todos los países Muchas gracias Muchas gracias Por vernos Disfruten de esta canción Disfruten de BTS Cuiden de vuestra familia Cuidad de BTS Seguid dándonos apoyo Para que sigamos comiendo pollo Y nada Chao Venga Vete a hacer algo hombre Sí, sí Mientras fuma en el baile La rompe Le doy un beso Para que ya se mone